Este es maravilloso. Así que vamos a darle a jugar. Vamos a ver qué tal trata de cómo está Destiny. Vamos a darle. Buena, muchán. ¿Cómo estás, querida? Tanto tiempo, hermana. Hermano, sister. Vamos a darle a jugar a Destiny. Mucha espera. Yo tengo Destiny para PlayStation 4. Pero me esperé a jugar en PC... Me esperé a jugar en PC. Bungie hace buenos juegos, hermano. ¿Cómo está, papito? El flow. Bien, 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 bien. Presiona Enter para jugar. Loggeándose. Aceptemos el contrato de licencia hasta el mera. De hecho, que abro Destiny 2. Como podrán ver. Así que no sé qué vaya a suceder, no sé qué vaya a pasar. Yo desaparecido, porque sí. La vida se ha desaparecido. Subtítulos... Habilitados. Resolución. Está todo, al parecer, bien. Es todo lo básico. Dismiss. Activision of Blizzard 2. Activision. And Bungie. Puta, pala los putos. Tiene que ir... A la vida. Nunca conocí a ti en la vida. Déjenme un segundo. Voy a cerrar esto. Voy a cerrarlo. Quizás el juego tiene algún parche para ponerlo en español. Lo cual podría ser bastante importante de revisar inmediatamente. Ajá. Español América Latina. Ahí está. Seguramente va a actualizar. Vamos a dejarlo en español América Latina, hermanito. Hermanito, hermanito. Ahí sí, pues compadre. ¿Para verlo en inglés? ¿Para qué, weón? ¿Para qué lo vamos a ver en inglés? Aquí estamos en América Latina y se habla español. Buena Osoman33, ¿cómo están los compadreñeros? Chau, palalo. Buena suerte en la universidad. Esperemos que no fracase con el... Con la vida. Recién comenzó. Sí, estamos comenzando recién. Aún en Chile, en este momento me encuentro en Chile. Así es. Me encuentro en mi departamento. La semana pasada estuve en Temuco y acabo de llegar hace poco a mi departamento. Buena David. Vamos a iniciar sesión. Espero no haberme perdido el opening en español latino. Cambio el título. Puta, al título lo cambio. Un segundo, por favor, no me cuelgue. Title 3... 2... 3... 2... 2... Muy bien. Te quiero hacer una invitación a una competencia de longboard, Osamón. ¿Qué es eso? Longboard, Osamón. Bueno, ahora es donde nunca más me entra el juego porque soy un ahuegonado. Hermano, acabo de echar a perder Destiny 2. Desde el inicio. Voy a cerrar el juego y lo voy a volver a abrir. Creo que echa a perder Destiny, Osamón. Creo que echa a perder Destiny mientras estaba en la escena del inicio. Y lo estaba cargando. Creo que le caí un poquito, Osamón. Vamos a... A poner... Oh, mira. Bardock disponible ahora. Observen eso. Observen cómo... La aplicación de Blizzard dice de que estoy transmitiendo en vivo, hermano. Report Bardlock. Ja, ja, ja. Ok. Qué genial, weón. Nunca me habían destacado en la aplicación de... 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 De Blizzard. Hermoso, weón. Maravilloso. ¿Qué... ¿Cómo? 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 ¿Qué maravilloso, weón? Report Bardlock. Soy terrible disponible. Ja, ja, ja. El Virb dice, ¿Cómo es que te destacan tan fácil los de Blizzard? No es que me destaquen tan fácil. Yo... Esto lo tengo conversado ya hace bastante tiempo. Por si acaso. No vayan a pensar mal. Después de 8 años, logros desbloqueados. Y aparte, acuérdense, yo también trabajo con Blizzard. Trabajo con muchas empresas. También trabajo con... Con Activision. Recuerde que también fue el lanzamiento de Destiny. Destiny 2, cuando lo anunciaron en Estados Unidos, me invitaron desde Activision. Así que, vale decir de que... Gracias a Activision. No es tan fácil. Estuve llegando todo este año en cosas de Destiny. No sé si lo recuerdo. No sé si han visto mis videos. Así que sí, sin duda. No te conocí en vida. ¿En de verdad? O bueno, tu primera vida. Mi primera vida. Moriste en el campo de batalla antes de que yo llegara al mundo. Fue algo especial lo que nos unió. Le llamaron el viajero. Y cuando llegó, cambió para siempre a tu mundo. Comenzó una edad de oro. Y durante siglos la humanidad floreció. ¿Ya? Hasta que un día decalió. Un enemigo antiguo atravesó todo el universo para llegar al viajero. La humanidad se enfrentó a su propia extinción. Pero el viajero tomó una decisión. Su sacrificio destruyó a su enemigo. Y le dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Pero soy más que eso. Soy tu espectro. Uy, qué rico. Y el viajero te eligió a ti y otros. Para ser guardianes. ¡Woohoo! Este es tu destino. No, este es mi destino, hermano. Bueno, primero vamos a lo básico. Podemos ser titanes, cazadores o hechiceros. Bueno, como el Destiny 1, yo era un hechicero convencional. Así que... Let's go. Oh, hermano. ¿Desde cuándo se puede personalizar tanto esto? Raza, género. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacernos hombres. Ah, y puedo definir el tipo de... Vamos a hacer... Un hombre convencional. Color de la piel. Yo creo que por ahí, ¿o no? Color de los labios. ¡Qué sensual! ¿O ahí? No, eh... Tiene que ser un rojo más... Un rojo menos, maraco intenso. Como por... Como por ahí. Color de los ojos. Negros porque somos negros. El cabello. Vamos a intentar ponernos un cabello lo más similar a lo mío posible. Soy... Soy divino. No, hermano. Este pelo es totalmente Justin Bieber. ¿Qué cabello se acomoda más al mío, weón? Este, sin duda. Eh... Puta, como el Justin Bieber. Como que se acomoda. Como lo... Se acomoda como... Bueno, no se están horribles estos cabellos, hermano. ¿A qué se le ocurrieron poner estos pelos? Ah, la verdad es que tengo el pelo azul, así que lo puedo tener azul. Ah, lo yo-yo. Como un divino. Yo creo que... Ese pelo como que... No, weón, este parece como He-Man. Creo que ese puede ser. Diseños. Oh, hermano. Ilumínate con firmer. No, sin ni una cuestión. Creo que eso está... Creo que ese es lo más similar a lo que puedo tener conmigo. ¿O no? No sé. Terminémoslo. La verdad, la pregunta es por qué no nos hallaron más pelos. Porque a nadie le importan los pelos en un juego de shooters. Lo interesante es matar. Y sacar equipo. Y levelear. No la parece tu personaje. Me acaban de enviar códigos de Destiny 2 para sortear. Me enviaron tres códigos para PC. ¿Estás haciendo una broma? Pues me cuesta admitirlo, pero me impresionarías. Impresionarte, Kate. Es la parte fácil del día. Hablemos en serio, por favor. Zavala, esta es mi cara seria. No se nota. Ikora, ¿qué averiguaste? Algo o alguien saboteó los sistemas de defensa aérea. Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas. Todos los sensores fuera de la muralla están apagados. Puede ser la tormenta o... A ver... ¿Qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Se metieron no sé dónde. No hay satélites. No es para nada bueno. Sí, los códigos son para PC. El juego completo para tenerlo. Destiny 2. Uno muerto. Dos muertos. Teleporto. Lo bueno es que toda esta parte ya me la he jugado yo. Así que aguántenme. Vamos a regalar tres códigos para jugar Destiny 2 en PC. Tres códigos para el juego completo. Para que no inviertan ni un solo morlaco para comprarse Destiny. Tres afortunados serán llevarle a este código el día de hoy. Aquí es donde llega el malo o maloso. A conquistar la vida. ¿Quién sabe de tener 200 megas de subida y 200 megas de bajada? Fibra óptica, hermano. Bueno, bueno. Transmisiones a 1080p. 60 cuadros por segundo. Sin delay. Se me corta la luz. Se mantiene acá mi computador prendido. Maravilloso con las transmisiones. Esto es calidad in-game ya. Sí, esto es calidad del juego ya. Repito, aproximándonos a la torre de Jancón de Ciudad 723. ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, hermano, soy yo! No hay respuesta en ningún canal. Ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando ahí? No lo sé, robotito. ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo. Vuela rápido. Ok. Allá vamos, conchisumare. ¡Oh, hermano! ¡Está la cagada! En mi casa, dice Sartes, cuando alguien ve Netflix. Queje, cuando está jugando. ¡Oh, hermano! ¡Dat calidad gráfica! ¡Cero delay! ¡Oh, hermano! Este hueá se ve maravillosa. Vamos a revisar. Abrir configuración. Vamos a ver las opciones gráficas. El video. 144. Campo de visión. Aumentémoslo al máximo. 105. Aplicar cambios. Mayor campo de visión. ¡Vamos! ¡Oh, hermano! Se ve... Se ve maravilloso esto, hueón. ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Armadura grande y armas más grandes, como rinocerontes espaciales gigantes. Destruir primero, hacer preguntas, nunca. Lo que sea que quieran, debe estar aquí, en la última ciudad. ¡Vamos! Habla el comandante Zavala. Civiles, repórtense a los puntos de evacuación. Guardianes, reúnanse en la plaza. Nuestra ciudad no caerá. ¡Oh, hermano! Se ve maravilloso esto. ¡Oh, headshot! Cuerpo, cuerpo. Bien, lo tengo con el mouse. ¡Ey, brother! ¡A él, tipo! Zavala está haciendo la de héroe en la plaza. Yo... Yo tengo una cita con quien sea que esté detrás de esto. Será una cita breve. Bueno, hermano. Cuídate. Ahí nos vemos. Buenas, robotitos. Bueno... Vegeta, hermano. Es la voz de Vegeta. Sigue el camino desde allí. Te llevará a través del hangar a la plaza. Estoy loco. Me preocupo de ayudar a estos hombres. Si los cabal quieren guerra, dales guerra. Perfecto. Le daré guerra. Gracias, Vegeta. O sea, era Vegeta. Recompámos. Fusil automático. F... F... Bigotea 3. ¿Qué más tenemos por acá? Es lo único que tenemos para recoger. Pero antes me daban como más armas secundarias también. Bueno, supongo que esta es la... La versión de prueba. Hanamichi también. Hanamichi, Sakurai. Landank. Creo que se conservaron mis settings de cuando jugué esto en la beta. Y esto significa de que lo tengo configurado a estilo Overwatch. Así que no me iría a costar tanto acoplarme. No es un simulacro. Todos los civiles, repórtense a las áreas de evacuación de inmediato. De evacuación inmediata. Hermanos, están destruyendo gente ahí adentro. Mierda, ¿por dónde es para acá? Dale, al kill. Arma de energía. Venga, taca, 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 taca. Viene ahí. Bien, amigos. Andás perdido, men. Y me voy... Vamos bien con la carga Bien Recordemos que este es el tutorial Así que tranquila en John Wayne Vamos bien Gracias Nave de comando No Bueno, tengo que decir, el juego se ve maravilloso De las WP que lo jugué en Estados Unidos Ahora lo optimizaron muchísimo La calidad gráfica He hecho incluso más que la misma beta Dale compadre, vamos bien No solo están atacando la ciudad Mira al viajero No alcanzo a llegar Si alcanzo Aunque se puede Si se puede morir en el tutorial De poder se puede Son una facción de élite de los cabal implacables Y se rumora que nunca han sido derrotados Hasta hoy Hoy se enfrentan a los guardianes Pero es irrelevante Están atacando al viajero Tenemos que ir a defenderlo Ahora Ahora El viajero esperará Vamos a proteger a nuestra gente Cueste lo que cueste Buena bebelota ¿Cómo estamos compadrito? Oh hermano Están destruyendo a la vida acá Ayudemos a Super Mark Merk Super Merka Bueno la cosa es que hasta acá Así el tutorial lo recuerdo Let's go Ya el otro tipo Vamos bien Supermercado hermano La legión roja está bien entrenada Pero nosotros somos mejores Vamos a defender esta zona Hasta que el último civil La haya evacuado ¿Qué zona? ¿La cabeza zona? Ataque Protéjase detrás de mi escudo Estoy con otro brother Que se llama Al Al varicoque Las naves de evacuación Están atrás Ok Oh hermano Cayeron un tipo directamente Granadita Granadita Maté para este hijo de puta Joder hermano Alta puntería Alta puntería Detrás de mi escudo Detrás de mi escudo Vamos Vamos Vuelete el escudo brother Oh hermano Explosiones everywhere Más de la legión roja Muestranles de que somos capaces Los guardianes Dale dale brother Amén Más de la legión roja resources Para atrás, para atrás, para atrás Todo recargar Hace falta un poquito más de balas Vámonos de aquí Saludos, Solestine, ¿cómo estás, hermano? Ok Vamos para allá ¡Adiós! ¡Cuidate, Alcolatra! ¡Nos vemos, hermano, brother! Muy bien Bueno, a ver, ¿me pueden abrir? Muchas gracias ¡Icora! No está el orador Legión Roja No nos van a levantar nada más Y no pienso tratarlos con piedad ¡Oh, hermana, esa tipa es demasiado buena! ¡La bala! Ícora va a encontrar al orador Tenemos que encargarnos de esa nave de comando Dirígete hacia la Torre Norte Envíe a Amanda Holiday para que te recogiera Muy bien ¿Qué pasa, brother? Holiday viene en camino Necesitamos esa nave fuera del campo Más efectivos No estén brígidos Cambia de arma Me dijeron que necesitas un aventón ¡Sí, brother! ¡Llégame! Oh, hermano, bueno Vía Destiny De hecho, Warframe... No Destiny... ¡Qué copia de Destiny Warframe! Destiny en la vida, hermano, bueno ¿Para eso llamabas? ¿Y qué lejanse a la nave de comando? ¡Ahora! ¡Sostente bien! ¿De Tinicobia, hermano? No, compadrito Nada que... Nada que hay que decirse algo de al contrario Vamos, distrae Tú puedes... Vamos, llega Ahora sí, prepárate Vamos a hacer los pedazos Una copia de Minecraft Dice Fermín Chile Una copia De Minecraft Sí, bueno, yo creo que claramente Estos gráficos son copias de Minecraft Instantáneamente No, pero... Sin duda Sí Aquí hay... Aquí hay... Copia de Minecraft Hola, hermano Avísanos cuando los escudos estén desactivados Para que ataquemos a esa nave Con todo lo que tenemos Puede que ese logra me ayude Déjame echarle un vistazo Perfecto Agreglalo, brother Agreglalo Agreglalo La jugué en Gamescom A la gente le encantaba Hacerme jugar en esta demo Ah... ¿Qué más está vivo? ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Ah... Ando bajo de municiones La pistola en llamas está... Como que se está quemando ¿Alguien sabe algo de Ikora? No, desde que fue en busca del orador Ikora Formen una fila ¡Acerquense! Sigamos subiendo Buenas de maravilloso este juego Sigamos avanzando ¡Abregar! Cambio de arma ¡Paseado! ¡Le gana! ¡Le gana! ¡Viene ahí, Nicolás! ¡Ah! ¡Ya se muero! Obviamente voy a jugar de las copas Cuando salga Relájense Este juego está digna Para los que jugaron Destiny 1 ¡Bueno! ¡A la mierda con todo! ¡Me voy abajo ya! ¡Cuídense! El generador del escudo Debería estar justo enfrente ¡Dicendiario! ¡Bien! 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 ¡Debería! ¡Bien! 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 Ok, destruye las turbinas Los escudos deberían apagarse ¡Bien! 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 Zavala, lo logramos Los escudos están desactivados ¡Concha de tu madre! Zavala ¿No alcanzo a llegar? Sí Amanda, vamos hacia arriba ¿Amanda? ¿Lo logra, hermano? ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después No No habrá después Llegó la era del mundo Sin luz ¿Cómo va a haber Gilculiado? ¿Ya está ahí? ¿Llega la beta? Bueno, chicos, esto fue la beta No sé qué está pasando No te atrevas a mirarme Eres débil ¿Te escondes detrás de murallas como cobarde? ¿No eres valiente? Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte Permíteme que te lo recuerde ¡No! ¡Nuestro guardián! Tu especie no merece el poder que le entregaron Soy Cole Y tu luz Me pertenece ¡This is Sparta! Hermano Y así es como da inicio el lanzamiento de Destiny 2 para PC Sí, sin duda ocuparon buenas voces para el doblaje Nada que decir Nada que decir Buenas voces, buenas voces Entonces Vamos a ver cómo continúa esto Aquí esto es novedoso ¿Qué? ¿Qué? Illuminati confirmes ¿Qué? 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 ¿Por qué quieres que juegue FIFA, Solid Stone? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver FIFA con Destiny? La última ciudad, dos días después del ataque, concha de su madre Y despertamos Estamos más dañados que la reconcha de su madre No tenemos regen, no tenemos nada Típico despertar post-18 Oh, Gato Fermín, buen comentario hermano Oh, te las mandaste Te las mandaste Está la cagada en el mundo Mis habilidades para jugar FIFA son horribles hermano O para todo juego de deportes son horribles, asquerosamente horribles Ando ragateando Esta parte del juego se llama Como caminar lento y admirar el escenario Recuerden que vamos a estar sorteando tres códigos de Destiny 2 para PC Durante esta transmisión en vivo Así que Atentos Atentos Vamos a premiar a los que A los que están ahí Hola Ligor ¿Cómo estás? Pero todavía no es Halloween La máscara Sácatela Voy a tener una fiesta de Halloween con mis amigos Bruder Esto puede estar pasando Oh hermano, está ¿Eres tú? Estás aquí Pensé que te había perdido Oh, regeneración Buena brother Tengo un arma con cero HP Se ha ido Y tomaron la ciudad El viajero Todo Inclusive mi dignidad La legión roja está aniquilando guardianes indefensos Tenemos que irnos de aquí Bueno, el juego está maravilloso Bueno, mira esta calidad gráfica hermano Bueno, estoy He detectado una baliza de emergencia con Coordenadas de donde reunirse Están evacuando el planeta Evacuando el planeta Tenemos que llegar ahí Ok Vamos a evacuar Afueras de la ciudad Cuatro días después del ataque Ok En todo el tiempo no encontré balas Juan se la mandaron con este Destiny Bueno Estos guardianes Estaban perdidos sin sus poderes Podríamos ser nosotros Oye Si mueres No puedo resucitarte Basta brother Debemos tener mucho cuidado Arma energética de hielo Tranquilo hermano Mientras me pueda agregar Estamos bien Bien ahí Tenemos munición suficiente Avancemos La banda sonora está muy buena Hasta el momento Me ha encantado Grita el que crepúsculo Que 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 crepúsculo Una semana después de la calle Es ese halcón de nuevo Nos está siguiendo Si nos estuviera siguiendo Estaría atrás de nosotros Nosotros los que lo estamos siguiendo Bien Bien Eso es lo que está sucediendo Brother Qué bonito No hermano Mira estos paisajes Hermanos Se las mandaron con este juego Tengo que subir o no Suena que se hunde el Titanic Suena que se hunde el Titanic Aguilita No hermano Este juego Está maravilloso Yo creo que no se puede correr En esta zona Intento correr Y se me cancela el correr Charged Bien Bien Vamos a ver gente Balas Van a salir Chichis ¿Por qué quieren chichis? Ok Asimilemos ¿Quién para acá? No me la quiero jugar No te he querido Pájaro Águila Está Me morí Me morí Brother Bueno y así fue como terminaron las aventuras de mi guardián Oh igual lo pasé Ah mira Alguien dejó guardianes tirados Por ahí La cosa debe estar peor de lo que pensé Allí está la señal Vámonos gente Ah eso tenía que pasar Pero espérate ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Lo más lejos de aquí que se pueda Ese acón Es tuyo Me llamo Hawthorne Y este es Luis El mejor piloto que conozco ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Entonces vas a necesitar esto ¡Epa! A ver si es cierto lo que dicen de los guardianes Ok Échenlo a andar Nos espera un vuelo largo ¿Qué onda es ese ok? Es la peor traducción del ok que he visto en mi vida El ok más Spanglish que he visto ¿No es cierto? He ido ok weón ¿Quién tradujo ese ok? Voy a whisper viajero No porque robaste la luz Todo lo que he hecho Honrame con tu luz Ocupa tu lugar En el centro de mi imperio Mírame Mi legión roja y yo Seremos tus verdaderos guardianes Rojo comunismo Dominos Dominos La ciudad está tomada Los que escaparon están siendo perseguidos Y ejecutamos a los ingenuos que se quedaron Como todo en este universo La victoria es tuya Esta victoria es tan mía como tuya Querido amigo Lo único que falta es completar la jaula alrededor de esta gran máquina Luego podremos comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido Le llaman el viajero Yo argumentaría que otras civilizaciones la han nombrado de formas más precisas Sus funciones pueden controlarse y explotarse Como hemos demostrado tan claramente Lo veneran como a un dios Dominos Dominos Col Tú y yo hemos dedicado nuestras vidas a reformar nuestra sociedad A moldear a nuestro pueblo A reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de Calus casi destruyen No hay nada que iguale tu grandeza en este universo El poder de esa máquina va a estar a tu servicio Y el de la legión roja Tú y solo tú llevarás el título de emperador Hay algo más que desees, Dominos Deseo hablar con nuestro invitado Así que tú eres el que habla en nombre del viajero Así que tú eres el que habla en nombre del viajero Hermano Ahí quiero y ser hermano no es por tirar mierda ni nada por el estilo Pero yo soy fan de esta saga Pero en el PC la jodieron Porque si tienes un procesador Phenom 2 El juego no carga más allá de la selección de personajes Lo que en la beta no pasaba Y no avisaron antes de que saliera el juego Pero ahí quiero y yo creo que eso lo van a arreglar con algún parche o algo No creo que haya que urgirse tanto Aparte también siempre puedes pedir la evolución del juego Ahí sí ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Algo está cargando esto Siento que voy a entrar a una zona online Bienvenidos A la villa A ver hermano la calidad Alto RPG Online Multiplayer Ya está, ya está Regresa cuando quieras Puedo chatear Tenemos chats A ver hermano que es genial jugar en PC weón No lo es ¿Quieres que escriba algún acoso? Ah Me da gusto que estés a salvo Soy Tyra Tyra Karn Lo siento Nos conocemos Haber perdido mi conexión con la luz me ha Desorientado Mira Entiendo que buscas el fragmento del viajero Yo también sueño con él Su punta rota E irregular Es una herida que nunca sanará No confío en su energía Al igual que nosotros El fragmento ya no tiene luz No desde que el viajero lo perdió en el colapso Durante siglos lo ha corrompido todo a su alrededor El lugar ahora está impregnado de muerte Si de veras quieres ir Recuerda Los guardianes ya no somos inmortales Muy bien Banda del soñador Banda del hechicero Banda del soñador Banda del hechicero Ok Las naves Estamos bien Vámonos de acá Alguna forma de osura ahí arriba Vamos a ver Esto es Mucha civilización Al menos para mí Aunque Llevo media vida viviendo fuera de la ciudad Así que Bueno Me dijeron que quieres ir a curiosear en ese pedazo de viajero desprendido Los guardianes hacen cosas raras para divertirse En fin Luis y yo sabemos lo que es confiar en el instinto No voy a detenerte Tengo muchas cosas de que ocuparme Llévate esa nave que trajiste Por lo menos así vas a regresar más rápido Pese a esos refugiados No he perdido ni a uno solo No vas a ser el primero Tengo que elegir algún tipo de Arma Bueno Adiós Me dieron Me dieron Estas cosas Ok No se me lo van a dar Probablemente con la misión Carta estelar disponible ¿Qué necesitas? Ok Cuídate Ah Eres tú Hola No puedo seleccionar estas cosas ¿No es cierto? Ok Ok No Tengo que esperar Cuídate Manté el pulsado top para ver la carta estelar ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué hay una pelota de fútbol? ¡Woohoo! Porque siempre que el mundo esté por destruirse Siempre existe fútbol ¿Qué pasa si meto tres goles? No sé No sé ¿Qué mierda? ¿Por qué estoy metiendo goles? Quiero ver Quiero ver ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok ¿Y eso fue? Veamos la carta estelar O ir a la villa O a la tierra Vamos Iniciando en tres Dos Uno No No fuimos Pensé que iban a explotar los fuegos artificiales o algo Es maravilloso que esto cargue rápido Me jodía PlayStation que cargaba más lento que la puta madre Vi a PC Vi a PC hermano Como se juegan los shooters de verdad ¿De verdad quieres hacer esto? Es por ese fragmento que se llama zona muerta Tenemos que hacerlo Joder Es una señal Sí Una señal de que es una zona muerta Muy bien Hemos caído Se vendieron Fogortiviseles por bengalas men Si fueran men gala en realidad Reaparición ilimitada Como en modo Historia Sabes he recorrido toda la zona muerte europea Es encantadora Nada dice Ven de visita Como un oscuro bosque embrujado Pero todos los no guardianes Deben permanecer en la ciudad Te cuento algo curioso De las reglas de la ciudad Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad Hay una pequeña grieta en la pared Cuesta verla Pero ahí está Nadie va más allá de ese punto Al menos nadie que tenga planes de volver ¿Eh? Aquí hay autos de nuestra época Muy bien Correle, correle guacho Correle guacho Avísame cuando sigues al otro lado Hold on Hold on ¿Nos oyes? Hold on Hold on Se perdió la señal Hold on Tenemos el arma potente Viste como la escopeta ¿Qué mierda son esas mierdas? ¿Oíste algo? ¿Qué eran esas mierdas, brothers? Nos están atacando No, son invisibles Estas mierdas Ven para acá, compadre Ven ahí Esas cosas eran los caídos Carroñeros de otro mundo Adoran máquinas Muy bien Sector en cuarentena 236 Cofrecito Cofrecito Ataque sin duda Cambiamosla Buena Ahora sí, papá Esta arma así Cofrecito para la vida El fragmento del viajero Este es el momento clave Tal como lo habíamos visualizado Pero para llegar allá Probablemente hay que dar la vuelta Acá hay chucha instantánea Para acá No hay nada Bueno, el juego se ve increíble, hermano Lo único que les digo Me sorprendió la calidad gráfica de este juego El que se veía tan fluido Escorias Viene ahí Botas ¿Verdad que los enemigos dropean objetos? Revisemos las botas Mierda, me están disparando Revisemos las botas nuevas Que me acaban de dropear Mucha más defensa Vamos Otro ítem Vamos a revisar ¿Qué es lo que es? Calé con los refugiados 23 de defensa Aquí vemos el tiro Ahí para acá Probablemente nada ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ven ahí Paraparapam Estamos llegando Inmundicia Y escorias ¿Qué es esto? ¿Y por qué brilla tanto? Porque hay una puta luz Vamos a revisar ¿Qué más me habían dropeado? Me habían dropeado Otro casco Bueno, se abre ¿No es cierto? No Hay piedras flotando Maravilloso Veamos Veamos que hay más atrás Nada Vamos De nuevo Entonces vamos al fragmento del viajero No lo sé Hard Style Mix Podría ser Podría ser No me lo he replanteado No 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 ¡Para atrás! ¡Escudo down! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Tengo un buen otro envío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dame regen! ¡Dame regen! ¡Conche de tu madre! ¡Vamos! ¡Creo que los asustamos! ¡Llévame al fragmento! ¡Nice! ¡Bastante equipo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Demás con la escopeta a larga distancia! ¡Ah! ¡Era una escopeta! No me di cuenta pues brother Pensé que era otro tipo de arma ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿He recuperado mis poderes? ¿Es eso? ¿Lo sentiste? ¡Ya volvió la luz! ¡Ya volvimos! ¡Es hora de usar tu poder! ¡Epa concha de tu madre! ¡Ahora sí que estoy iluminado, iluminati! Lo primero es revisar qué cosas me salieron de equipo Me gusta más este tipo de arma ¡Vamos a hacernos arder! ¡Let's go bitches! ¡Vamos a hacernos arder! ¡Vamos a hacernos arder! ¡Vamos a hacernos arder! ¡Soran! 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 ¡Vamos a hacernos arder! ¡Vamos a hacernos arder! ¡C Drake! Cargá ¡Soran! 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 dos puntos que fueran disponibles Genji on fire en vez de Churiken tira bolas de fuego ok F1 para la subida a nivel vamos a revisar ok, me puedo subir cosas, puntos etc con oscura un pozo de luz que cura en forma continua a quienes estén en su teoría asignado ah, tengo que designar la tecla para curarme ok ¿cómo se puede asignar? bueno, tengo que asignar el ok ok ok, me sacó del lugar automáticamente porque te viene la historia maravillosa ¿qué hardware tengo? hermano, honestamente no tengo putida de qué hardware tengo no, no he revisado mi computador últimamente mi nave está hecha mierda hermano vamos viajando a algún lado supongamos que está cargando el nuevo mundo un nuevo mundo nuevo modo cooperativo que hizo el pvp que mierda hermano reponieron 10.000 personas acá ok literalmente esto ya estaba en el modo online maravilloso 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 se puede ver la lista de jugadores online ok maravilloso tíos hola ¿qué me saludó? comprobando ahora buena suerte buena suerte buena suerte ok, gracias hablemos con esta mujer mira nada más recuperaste tu luz no sé cómo lo hiciste pero me da gusto porque la vamos a necesitar hay muchos más supervivientes allá afuera y necesitan nuestra ayuda hay que correr la voz para que lleguen a la villa envía un amigo a la zona muerte europea hace unas horas para que instale una red de comunicaciones se llama Debrim K es un buen tipo tiene buenísima puntería no le digas que dije eso si le ayudas lo consideraría un favor personal ok habla con Debrim en la ZME no sé de qué mierda es eso ojalá lo hubiera tenido hace años mierda me equivoqué en en elegir el a la concha de tu madre cuéntame algo no quiero contarte nada vieja mierda era F1 mira ese paisaje imagina si no te miéramos siempre por nuestras vidas sería el mejor viaje de la historia ¿cómo se comparaba las armas con las que tengo? es una paria tiene una más ataca pero momento nada sister necesitamos gente confiable para eso están los clanes yo creo que si voy a jugarlo bastante buen me encanta Destiny eres tú tú y yo caminamos juntos cuando ardía la torre y ahora estás aquí tu luz ilumina un camino ante nosotros y veo muchas batallas en tu futuro en ese camino batallas que solo tú puedes ganar el crisol de Lord Shaxx es el que te preparará si se te interpone un titán en mi arena destrozalo si te confronta una cazadora quiebra su espada si te habla un hechicero ahógalo con sus palabras solo hay un camino a la victoria guardián nos vemos nos vemos en el campo de batalla me encanta el doblaje de este videojuego lea contra la legión roja mientras puedas es como si hubieran entrado ratas ah siempre es un placer que vuelvas gracias Lord Shaxx 22 ataques igual esta arma está el fusil de impulso está mejor este bueno como se puede que alguien sabe cual es el botón con para poder ver la comparativa de entre las armas desmontemos toda la mierda que no nos sirve ah mierda esa mierda era de 22 la cagué bueno supongo que encontraría algo más adelante después la Q debería aparecer el botón que ah Q sale con parado soy imbécil como no me di cuenta solamente esta arma es mejor pero tiene menos alcance pero tiene más hace más daño por minuto salvemos esta entonces ok nos deshicimos de prácticamente toda la mierda que no nos servía y tenemos 500 objetivos objetivos no saben que son objetivos hasta que tú te pareces ¿qué tal? ¿cuál es la emergencia? ¿quienes su fuerza? ¿necesitas más algo? ok comprobado ok entonces hacia dónde vamos ahora tomamos la misión hermano las bengalas vamos a ver puedo ir quiero participar en el que solo un segundo en partida rabia nada más quiero una partidita evaluando guardianes mientras busquenme en un segundo ok al parecer encontramos partida y justo regresé en el momento exacto nice pc 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 es de pc y consolas pero estoy jugando en pc en este momento porque días de lanzamiento en pc se lo van a se lo van a filetear en el crisol ah van a filetear hermano tranquilo vamos a jugar al fin unos 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 multiplayers no me debería ir tan mal supremacía destruya a tu oponente toma su insignia fair skill a ver regen a ver regen ventaja lograda a ver regen vamos bien amigos vamos bien amigos vamos bien amigos vamos bien amigos y algo recuerdo de destiny cuando jugaba mierda 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 fack 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 atrás 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 hijo de la remil putas me mataron mierda 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 me agarraron ok vamos de nuevo arma normal y ya vamos por high ground tranquilidad ante todo muere hijo de puta mierda me recuperaron a la gente le encanta carbonear one 5 minutos queda tiempo de sobra para luchar el enemigo lleva ventaja pero pueden recuperarse no me agrada que el enemigo lleve ventaja me meti entre medio aparecieron 10.000 imbeciles con la concha de tu madre buenas espriot como estamos compadrido voy a aprender a conocer los mapaguan lo que me falta bueno no me rom regular no vendes baja doble tus enemigos no pueden matar a nadie si están muertos dije no vamos a morir lov stab ¡Viva ese tipo como salió volando! Puta la insignia weon, esta gente está recuperando la insignia de su mismo aliado weon ¡Pero hermano! ¡Déjame cruzar! ¡Muerto no! ¡Tres minutos! ¡Están empatados! ¡Ese brother necesita ayuda! ¡Tengo mi ulti! ¡Ventaja lograda! ¡Ven por un cochino culiao! ¡Se sirve fría la venganza! ¡Vamos para acá al lado! ¡A lo mejor podemos encontrar más enemigos por acá! ¡Oh! ¡Recuperemos a esta wea! ¡Vamos asegurado! ¡Toma hijo de puta! ¡Vamos! ¡Tu leyenda va a crecer! ¡La escuadra que lucha unida! ¡Se queda unida! ¡Lanta gloria tan poco tiempo! ¡Oh hermano! ¡Estoy iluminado! ¡No! ¡No! ¡Concha de tu pico! ¡Ese weo me hizo repene! ¡Repene! ¡Repene! ¡Dame regen! ¡Dame regen! Luchando juntos, ¿qué puede detenerlos? Nada A ver hermano, estoy iluminatriz No, ese tipo está con Sube el T Corre Toma hijo de la reveal, puta muerto, vamos 30 segundos Fuck, 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 que weá, 10.000 hijos de la reveal, puta 20 segundos, vamos, 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 vamos Estoy por cagar ulti de nuevo Muérete hijo de la concha de tu madre Recuperalo Quémense, quémense, hijo de la remis ¡Puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Easy peasy! Observen esa eficacia De 1.89 1.89 Compadre, weón Qué tonado, weón Terrible tonado Vamos para atrás Abre la carta estelar Y vamos a La tierra ¿O no? Vamos a la tierra Tenemos en la tierra la misión Que al parecer es Trostlandia Zona muerta de grupo Europa Beatroslandia Pero al parecer la misión es acá ¿Y cómo viajo? ¿Seguir? Ok, creo que tengo que hacer clic ahí Para poder ir al otro lado Ok, vamos para allá Ahí está lo significaba ZME Zona europea muerta Zona muerta europea Oh, hermano, veo Dios Oh, hermano, veo Dios No lo sé Oh, hermano, veo Dios Ten en cuenta que los refugiados de la ciudad llevan una vida muy difícil. Si quieres ayudarlos, encuentra a Debrim K. Okidoki. ¿No está cargando alguna cosa? ¿No está cargando alguna cosa? Hemos respawneado. ¿Qué pasa ya, hermano? Ok, parece que no participé en el evento. Como no participé, no me dieron nada. Mi misión es ir para allá. Alguien acaba de darnos cheers. Muchas gracias, GoldenEggs. Compadritos, agradece. ¿Por qué aparece F, hueven? ¿Recoger luz? ¿Verdad que en Destiny también se consumen recursos? O sea, se usan recursos. Coria la puta madre, vamos. ¿De dónde mierda? ¿De dónde mierda? ¿What? Ok, esa es así ya, entonces, esa cosa. Vamos a seguir el punto. ¿Qué pasa, bro? Ah, una visita. Y yo sin té qué ofrecer. Son tiempos difíciles. Debrim K., el octavo a tu servicio. Milicia ciudadana de cuando había ciudad. Ahora estoy al servicio de mi querida amiga Suraya Hawthorne. Primer punto del día. Contactar a otros refugiados y hablarles de la villa. Es decir, construir una red de comunicaciones. La verdad es que los caídos no me la ponen fácil, a pesar de mi excelente puntería. Ok. La verdad es que puedes solo. He visto a los guardianes en acción. Y no dudo que puedas hacerlo. Creo que es hora de dejar que las armas hablen. ¿No lo crees? Exacto. Puedo elegir equipamiento. Puedo elegir. Ten mucho cuidado con eso. Buena suerte. Ok. Gracias. Claramente la diferencia de mejor arma. ¿Tú también escuchas eso? ¿Eso qué? ¿Ya me tienes que decir, hermano? ¿No buscas algo? No. Thank you. ¿Qué decía? ¿Aumentar qué? Ten cuidado ahí afuera. Aumentar reputación. Ok. Hay un sistema de reputación. Iniciamos la operación. Comencemos. Hay un estandarte en la planta baja. Échale un vistazo, ¿sí? Este es un sello de una casa de los caídos. Pero no lo reconozco. Ni yo. Antes de tu aventura cerca del fragmento, los caídos estaban haciéndose los valientes aquí. Pero la mayoría huyeron cuando apareciste con tu luz restaurada. Ambos necesitamos provisiones para ponernos en marcha. Fíjate a ver si puedes encontrar un alijo en uno de los edificios cercanos. 100 dólares en Patreon, mi amistad. Lo saben ya. Bota la torre ahí adentro. Buena destrucción en Alain. Muy bien hecho. Para sobrevivir, tenemos que aprovechar cada oportunidad. Mantén los ojos abiertos por más provisiones en tierras salvajes. Y hablando de tierras salvajes, ahí hay un símbolo en el muro de la iglesia. Échale un vistazo. ¿Dónde deberá ir? Acá de nuevo. Vamos, vamos para acá. ¿Qué onda ese tipo está brígido? Dame Regen. ¿A dónde se va? Hay un rata. ¡Rata! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Falange! ¡Qué chucha! ¡Qué mierda, hermano! ¡Perforen el lano a la gente! ¡Aaah! ¡Mucho gente sacrificándose acá! ¡Hijo de la... ¡Puta madre! ¡Wantan tan terrible! ¡Hijo de estos tipos! ¡Qué chucha! ¡Están terrible deponados a esta gente, huevón! ¡Carga! ¡No me regen, regen, puto! ¿Qué mierda que sucede acá, weón? ¡Me ha mori! ¡Écimo, puto, weón! ¿Reparece, por favor? ¿Vos no tenían a cagar la vida por acá o no? ¿Pero qué hay que gastar ahí? ¿Por qué hay tanta gente, weón? ¿Por qué viene una nave ahora, hermano? Vamos a ver si es que dropearon algún ítem Algo que sirva Pico, tía, pasa, 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 pasa Creo que ya Recogí hartos objetos de ahí Positivo, positivo, positivo Debrin, ¿de dónde salió este símbolo? Creo que tus cazadores de la ciudad Deben haberlos puesto en distintos lugares de la región Mientras estaban explorando Creo que los usaron para marcar cosas especiales O peligrosas O ambas Vamos a comprobarlo ¿Qué? Atento por si encontramos cajas La historia de esta región es fascinante Creo que los túneles y cuevas como en la que estás ahorita Se extienden a lo largo de toda la zona muerta europea Ahorita ¿Quién sabe lo que acechará ahí abajo? Tengan cuidado Bueno, brother Ven ahí Nada más por acá Voy a buscar por si hay objetos Escondidos Igual la apunto bien Bueno, este Las personas que han jugado a un Destiny Bueno, juegan a un shooter No lo van a encontrar fácil para nada No lo van a encontrar Qué matijo La reveal ¡Este lo ha detonado! Acabo de quitarle un código clave a ese capitán Creo que puedo abrir su alijo de provisiones Sí ¿Dónde está? Bueno A la mierda Bien hecho ahí abajo ustedes dos Manténganse atentos por otros pozos escondidos Y tesoros como este Pero eso va a ser para otro día Mientras tanto ¿Qué tal si nos ponemos en acción? Vuelvan a la torre de la iglesia Estoy por calentar el agua Las armas poco frecuentes Se pueden actualizar Oh, ataque 39 36 Disparo rápido Surro automático La recarga más rápido Si está vacío Como si está vacío Bueno Eliminemos este cañón de mano Oh, detecta ligos en un radio de 30 metros Mientras estés en ese B Interesante Vendamos esto 37 de defensa Bien ahí ¿Qué es este casco? Nada por el momento ¿Quieres que salga del juego ya? Debemos hablar con este sujeto nuevamente Bien ahí Hablemos con este brother Hola de nuevo Esta vez había preparado té para ti Pero me lo tomé todo Si fueras un poco más rápido Ah, la baliza Mientras jugabas con los caídos Dimos con un pequeño contratiempo Hawthorne colocó el último transmisor en la montaña Que está sobre las minas de sal Pero ni desde allí Logramos que la señal Tenga el alcance que necesitamos Es un poco raro la verdad Este potenciador de señal Debería solucionarlo Si podemos hacérselo llegar ¡Perfecto! En efecto, la zona muerta Y Nivel 4 requerido Que aún no tengo Buena elección Y Vamos a tomar Pero rápido Espero que sea de ayuda ¿Qué más? 40 Ataques Optimación 34 ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es el arma? Cañón de mano Fósil de impulso Fósil de impulso Úsalo con precaución Ten mucho cuidado Con eso Bueno, tenía que Definir varios objetos Muy bien No pasó nada de ti Nueva actividad De disponibles Muy bien ¿Podrías mandarme más té? Por favor Desarmemos Todas estas mierdas Ok Muy bien Tenemos nuevas actividades Disponibles Está lleno de actividades Disponibles Acá ¿Qué sucede allá? Vamos a ver Hola Voxodo ¿Cómo estás? Hola Grandmaster Bienvenido El Pancho quiere que me saque unas chelas ¿Hay un botín ahí? ¿What? Luke Skywalker Vuelve Me quemé Morí Que saben Activar mi ulti Y morirme Revive Brother Mierda Hasta la zorra We're La gente no está reyendo Raparei Cabo nomás Vamos de nuevo Rabiamente It's high noon Hermano Dame regen Por la concha De su madre Por la concha De tu madre Me morí de nuevo Muy bien Debrío ¿Y ahora qué sigue? Ayúdame A difundir La noticia Estamos emitiendo Una señal Desde la villa A la gente que huyó De la ciudad Que dice Aquí van a estar a salvo Y tenemos que asegurarnos De que todo el mundo Pueda huir Coloca algunos potenciadores De señal En la zona Para aumentar la señal Eso debería funcionar ¿Qué onda esta arma hermano? Esta guadiga Armanos La guad La guad Me maravillosa El server ¿Qué onda? La guadiga La guadiga La guadiga Qué onda La guadiga ¿Qué onda? La guadiga ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hermano! Me quedé sin bala ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Carga, hermano! ¿Por qué salen tantos bichos de aquí, weón? Todo un evento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero alguien me puede ayudar de estos huevos y nadie pone ni un nodo! ¡Nadie es una mierda, hermano! ¡Resu, please! ¡Suscríbete al canal! 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 Mata el hijo de puta por favor What the fuck ¿Cuál es el punto de irle a esta máquina? ¿Alguien lo sabe? Cométerlo ¿Tiene esta carga de arco? ¿Cómo carga de arco? Las patas le hacen más daño Las penas le hacen daño a esos bichos rago Creo que no voy a ser capaz de hacer esto solo, hermano ¡Qué mierda, sisters! ¿Cuánto hay solo contra todos estos hijos de puta? ¿Cómo esperan que lo hagan? ¡A la concha de tu madre! ¡A la concha de tu madre! Hay una señal aumentada y no extraña nuestra alimentación Los caídos son de lo más persistente Apuesto a que tienen dispositivos de interferencia cerca ¿Recogió el body o no? Pues sí se recogió, ok No hay nadie más para hacer este objeto acá ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! No sé qué es esto, pero esto debe servir para esto O sea, qué mierda hice ¡Depositado, vamos! ¡Me regen, me regen, me regen, me regen! ¿Qué hace esto? ¡Oh, toma, hija de puta! Nuestro objetivo, Ketch, está a punto de marcharse Los mantuviste distraídos Te lo agradezco Ok, creo que no pude completar el evento solo, pero... Bueno, algo hice Dime, igual me dieron una cajita de regalo ¡Oh, hermano, tengo el cañón de la vida! No quiero hacer ya Creo que la cosa es por acá ¿Pero por aquí? Estoy puro jodiendo No, por acá... Literalmente por acá no es ¡Oh, hermano, demasiadas misiones! ¿Cómo se supone que uno va para allá, weón? Ok, ya De aquí... Debo de ir hacia abajo ¿Cómo voy hacia abajo? ¿Hay alguna entrada por acá? Ok, pensé que por aquí era Bueno, encontré un botín Bueno, y se supone que esto tengo que... Ok, tengo que ir... Ah, era destruirlo Muy bien Yo voy mi mierda, weón Ni pérdida, weón Ni pérdida La revención Perdida No Ni e ni 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 Que se deben de escalar Nada, arriba ¡Ajá! Ahí estaba la otra mierda Queda el tercero Que probablemente está ¿Qué es esto, hermano? No, no me digas que volví a actirar esta mierda, ¿no? Ya está, tengo una señal clara Se acabó la retroalimentación Alto y claro aquí también Excelente trabajo Es genial contar con la ayuda de los guardianes para variar Pero hay algo más ¿Envíe esas coordenadas correctamente? Los tengo Por el túnel, al otro lado del río Ese es el lugar Dejé algo ahí Ok, la cosa es para acá El objetivo blanco es la historia principal La otra son secundarias Hola, brother Casi llegamos a tus coordenadas, Hawthorne Bien Hace un tiempo tuve que abandonar unos suministros ahí ¿Suministros para la villa? Para la ciudad Pero cuando los atacaron Los solté todo Y crucé el océano volando Para tratar de ayudarlos Pero seguro que la ciudad ya no los necesita Podríamos usarlos en la villa Ahora acá Malas noticias, Hawthorne Los caídos se nos adelantaron Está bien Olviden los suministros Eliminen a esos caídos Y planeemos nuestro siguiente movimiento Oh, bien El doblaje lo siente muy mexicano Porque es mexicano el doblaje La zona está despejada No por mucho tiempo A los caídos no les gusta Que les nieguen un buen saqueo Seguro que los atacan Con todas sus fuerzas Entonces háganme otro favor Coloquen uno de esos nodos Para aumentar mi señal Y después salgan de ahí No, chicos No me va a gustar nada Vándalo, ven para acá No quiero reventar esas cosas Me pueden servir después No, chicos It's high noon Motherfucker Oh, bien Excelente puntería, hermano Por ahí de nuevo One shot One kill Entonces Es que están haciendo las cosas bien Sigan así ¿Qué? Dios Siente la flaming Que su gordo es Lo logramos Se fueron ¡Váyanse! Los niños realmente son algo especial Supongo que lo había olvidado Y ahora sabemos Que se pueden encontrar recursos En la zona muerta europea Cuando recuperemos la ciudad Eso nos va a ser de gran ayuda Claro Lo que Suraya quiere decir es Gracias Regresen aquí cuando puedan Aún queda mucho por hacer Concho de tu madre Casi me voy De picada Dos hijos y bajo Vamos a regresar A Lo que es Esta cosa Ya chicos Antes de que terminemos La transmisión en vivo Vamos a sortear Los tres códigos De Destiny 2 Para PC 100% Gratuitos Y los quiero ver ahí Participando A los que han estado Y dando vueltas Sé quienes son Sé quienes han estado Vamos a Salir Al escritorio Vamos a Cambiar de personaje Primero Era la Era la cosilla esta De la life O al menos ya subió a nivel 5 No sé cómo mierda subió a nivel 5 Ya A estas alturas Bueno Tenemos tres códigos De Destiny 2 Para PC Así que Mientras tanto Mantengan la página De Battle.net Abierta Para que puedan Canjear Sus Codiguillos Sus códigos Para que los puedan Canjear Vamos a Minimizar Esto Yo debería tener la aplicación De Twitch Giveaways ¿No es cierto? ¿Dónde tengo Esa cosa Es yo A ver Vamos a hacer una pregunta Referente a Destiny 2 Y la primera persona En En Responderla Se va a llevar El código De Regalo ¿Cuáles son las tres Clases Básicas De Destiny 2? ¿Cuáles son las tres Clases básicas De Destiny 2? ¿Cuáles son las tres Clases básicas De Destiny 2? Primera persona En responder Se la Lleva Brujo Mago Hunter Brujo Mago Hunter Casi Wee Hechicero Titanic Cazador Gato Fermín Gato Fermín Gato Fermín Es el Primero En Llevarse El Código Un codiguito De De Llegarlo Vamos a Susurrarle Cosas lindas Lo dije No Hermano No es lo mismo Gato Fermín Es el Primero En Llevarse El El Código Vamos a Abrirle el canal Mientras tanto Para enviar el código Después Mamá Papá Hijo Muy Bien Tenemos el Primer código Segundo Código Segundo Código Sobre Destiny 2 Vamos a Vamos a Ver Vamos a Ver Que Preguntamos Aproximadamente No 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 Aproximadamente No No voy a hacer ninguna Pregunta Aproximadamente Si no Si no esto va a funcionar Mal Ah Que Que Les puedo dar Para el código A ver Ay que Moneta Ah Gato Fermín Si llevo el código No es cierto Si Ya Eh Entonces El siguiente código Es El siguiente código Es 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 Que puede ser Auspicienme Díganme Que Que Vamos a estar Que Vamos a estar Sorteando Ya Tenen la página Lista Voy a escribir el código Y alguien lo va a canjear Lo voy a enviar por el chat Estoy escribiéndolo El copiador más rápido de lo este sería el código Ni quien lo pueda poner más rápido de la página de Battle.net Lo estoy escribiendo Voy a mojar un poco Aún tienen tiempo para poder meterse A battle.net Y meter el código Acá M Ajá 9 Revisemos el código Está bien Ajá Bien escrito X 88 Ya Como que la wea se buvió Ok El código Espera Hice el otro Están listos para canjear el código de Battle.net El código se va en 3 2 1 Voy a ponerlo en el chat igual Y se va el código Lo gané Se dicen ¿Quién se lo ganó? A ver ¿Quién se lo ganó? ¿Quién se lo vio? ¿Quién se lo ganó? ¿Quién se lo vio? Alguien debe estar muy feliz en la casa Katsuragi Mik Dice que lo ganó No, aún no te envío tu código Gato Fermín Te lo envío inmediatamente Hermano Gato Fermín Envíame un privado Mientras tanto Por Twitch Para enviarte el código No funciona el código En Playstation 4 Ya cabros Vamos a sortear el último código Vamos a escribirlos Revisemos Revisemos que el código esté bien Escrito es para PC Es para PC Vamos a revisar Kx8 Bien Wc Ok Wq Ok El código está listo Se va el código Código En 3 2 1 Ahí está el código Y bueno chicos Dejaremos lo que es Esta transmisión En vivo De Destiny 2 Hasta acá Les deseo Lo mejor Hay mucha gente Que dice que se lo ganó Cosas que suceden Copipaste Cuídense Y que estén bien chicos Gato Fermín Te envío tu código Inmediatamente Adiósito Amigos míos Amigos míos